Sí, la verdad que conseguir los tres puntos en un campo tan difícil como es el del Huesca y además ayudar al equipo metiendo un gol, pues es lo que todos soñamos y como te digo, pues a trabajar y ojalá vengan muchas más victorias y también muchos más goles para ayudar. Sí, siempre el poder ayudar al equipo, ya sea con el trabajo que pide el míster o en este caso como los delanteros, nos gusta meter goles y es a los que nos tenemos que dedicar, pues siempre ayuda, te da esa confianza y con muchas ganas de poder meter muchos más. Bueno, pues una pena, la verdad, porque era una jugada que habíamos ensayado durante la semana, que salió a la perfección, Luis me dio un pase de 10 y la mala suerte que por un hombro fuera de juego, o eso dicen, y la verdad que una pena. Sí, o sea, bueno, tampoco teníamos esa presión, pero sí que es verdad que te da ese punto de confianza más la victoria que ha sido contra un rival que va a ser muy complicado que la gente le saque puntos. Nosotros hicimos un partido muy serio en el cual durante la semana estuvimos todo muy bien planteado y lo conseguimos plasmar en el campo. Bueno, yo la verdad que estoy para adaptarme a lo que el míster pida. Me siento cómodo con el 4-4-2, pero también me adapto perfectamente a lo que el míster quiera proponer y siempre con lo que me pida e intentar hacerlo con el mejor propósito para el equipo, para ayudarle. Bueno, físicamente me encuentro bien, no estoy al 100%, pero estoy poniéndome a punto y al equipo le veo con mucho margen de mejora, ya que estamos empezando, nos estamos conociendo, en el momento de la temporada en que estamos nos veo bien y ojalá vayamos creciendo y pueda hacer cosas bonitas. Pues que ha tenido un gran arranque de temporada, que nos está ayudando mucho y ojalá pues siga así él y entre todos los delanteros podamos ayudar al equipo aunque esté lo más arriba posible.